Bueno y tras conocer la noticia de su indulto, Fujimori utiliza un video casero difundido a través de sus redes sociales desde la clínica en donde se encuentra en terapia intensiva aquejado de salud. En este video Fujimori pidió perdón. Queridos amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias al presidente Kuczynski por este gesto magnánimo que me ha reconfortado.